Si quieres verme llorar Dime que vas a dejarme Que tú vas a abandonarme Y no piensas regresar Si quieres verme llorar Dime que ya no me quieres Que por otro amor te mueres Si me quieres ver llorar Si me quieres ver sufrir Mírame que estoy sufriendo Pues tu amor estoy perdiendo Y sin ti voy a morir Si quieres verme llorar Dime que vas a dejarme Que tú vas a abandonarme Si me quieres ver llorar Mírame que vas a dejarme Yo te he leído Y descubrí Que irremediablemente Y a pesar de lo que digas Me hundirás en el olvido Yo no te reprocho Porque tú no tienes culpa Es el destino que te arrastra Y que te empuja A un mundo nuevo Donde yo no puedo entrar No, no creas que llorar No, no creas que lloro Porque soy una egoísta Te quiero tanto Que si me pides la vida Mi pobre vida Con gusto te la daría Te estuve recordando todo el día Vida mía Vida mía Creí que había olvidado Para siempre Y es mentira Vida mía Que Dios bendiga el rumbo De tus pasos Que no sepas De fracasos Pues debes de saber Que todavía Yo te quiero Vida mía En donde quiera En donde quiera que estés Que la suerte Que la suerte te acompañe Y que te sepan querer Al igual que lo hice yo Que no te vuelve el calor Me la llamo de otros besos Y que te llene mi amor Lo deseo de corazón En donde quiera que estés Que la suerte te acompañe Y que te sepan Que la suerte Y que te llene mi amor Y que te llene mi amor Vida mía Vida mía Vida mía Y que te llene mi amor Vida mía Vida mía Gracias por ver el video.